Hola, hola que tal amigos, bienvenidos nuevamente al canal En esta ocasión les traigo la review del mod menu fragment Uno de los mejores mod menus que existen para el GTA V Online Me atrevería a decir que es el mod menu con mejor recovery Ya que tenemos unas opciones brutales Mejor mod menu para chetar cuentas, así que eso está brutal Vamos a poder comprar aquí a través de Radean Cheats El link se los voy a dejar en la descripción para que simplemente le den click y los dirija hacia esta página Vamos a venir aquí a tienda y como ven vamos a encontrar una infinidad de mod menus Tenemos aquí Ozark, Luna, Impulse, Over, muchísimas opciones Pero pues en esta ocasión vamos a checar mod menu fragment Le vamos a dar aquí en vista rápida Y podríamos hacer la compra, le damos vista rápida y listo, como ven aquí lo tenemos Tiene un precio de 29 libras esterlinas, prácticamente sería como 40 dólares Alrededor de 40 dólares Le dan aquí en añadir y listo Así que pues, una vez comprado el mod menu Vamos a checar las opciones de este y comenzamos Bien amigos, pues una vez estando en una sesión online vamos a checar rápidamente las opciones de este mod menu Ya que como les digo es uno de los mejores mod menus que existen para GTA V Online Tenemos un excelente recovery, buenísimas protecciones y muchísimas otras opciones para pasar el rato Tenemos las típicas opciones de player, vamos a hacer un revisado rápido de esto Ya que pues, creo que ya todos conocen estas opciones Son las típicas opciones que trae un mod menu Tenemos aquí el típico good mode de siempre Fuera del radar, Never Wanted para quitarnos a la policía Tendremos aquí el SuperJune Todo esto está funcionando de maravilla Obviamente para un mod menu de este precio, de esta categoría, pues todo debe de funcionar al 100% Y pues no es la excepción, todo esto está funcionando muy bien Tenemos SuperJune Para correr más rápido, tenemos el modo Superman Típico no clip de siempre La opción de limpiar, refill snack, modo invisible Ahí lo tendríamos, stamina infinita Crucidar y listo, vamos aquí a la parte de vehículos Para aquí sería la opción de De modificar el vehículo, para spammear un vehículo tendríamos que ir a la parte de spam Como ven aquí tendríamos para spammear un vehículo Por ejemplo vamos a spammear un vehículo Sport Y ahí estaría Se lo movió un poco pero ahí lo tenemos Vamos a subirnos a él Y ahora regresamos aquí en Main Y aquí tendríamos las opciones, vale Tenemos por ejemplo Max Out, todo esto Vehículo con good mode, semi good mode Preparar Modo invisible, como ven esto está funcionando muy bien Hold Boss Flexionamos con la tecla E Y ahí tenemos máxima velocidad Tenemos aquí vehículo Jump También lo seleccionamos con la tecla E Y ahí estaría Tenemos aquí muchísimas más opciones Como ven todo esto está funcionando de maravilla Vamos aquí a la parte de atrás Tenemos Model Charger Prácticamente sería para cambiar hacia un animal Un personaje y todo eso, vale Vamos a la parte de atrás Tenemos el Outfit Aquí sí que tenemos un Outfit al 100% Así que eso está brutal Que van a poder cambiar lo que ustedes quieran Por ejemplo aquí los Joggers Vamos a poder cambiar de colores Las mochilas de atracos Lo que gustan Aquí pueden crear el Outfit a su gusto Vamos a la parte de Teleport También el Teleport está funcionando de maravilla Por ejemplo vamos a hacer TP a esta parte Le damos Teleport a White Point Y como ven ahí está Tenemos la parte de Weapons Balas infinitas Give Up Weapons sería prácticamente para dar todas las armas De mover armas Ahí está Balas explosivas Esto también está funcionando de maravilla Tenemos el Teleport Goon Money Goon para dropear dinero Ahí lo tendríamos Como ven esto está funcionando muy bien Vamos para atrás Tenemos el Line Boy Animaciones Todas las animaciones aquí las tenemos También todo esto está funcionando de maravilla Le damos aquí en Stop Y lo detenemos Tenemos partículas FX Como ven también está funcionando de maravilla Y lo más importante amigos Tenemos el Recovery Que creo que es lo mejor de este Mod Menu Tenemos un Recovery Brutal Con este Mod Menu vamos a poder Chetar nuestra propia cuenta Poder chetar cuentas Lo que ustedes gusten hacer Tenemos un Money Brutal Por ejemplo tenemos hasta 5 opciones para dropear dinero Las más buenas creo que sería Casino Money Vamos a estar inyectando 10 millones por cada transacción Ahí está Simplemente esperamos Y listo amigos 10 millones La de Rick's Money Como ven nos da 300 millones de golpe Aunque creo que es algo exagerado Yo les recomiendo que utilicen Casino Money Night Club y Bunker Night Club Money también está funcionando de maravilla 5 millones por transacción Ahí lo tenemos Tenemos Bunker Money Prácticamente 12.5 millones Igual por transacción Como ven Funcionando de maravilla Truth Money Que lo tenemos también Pero creo que sería absurdo utilizarlo Teniendo estas opciones de acá arriba Como ven tenemos la parte de Money Está brutal Tendríamos Chips Para ponernos Fichas del Casino También está funcionando muy bien El Rank Editor Y sería para ponernos el nivel Por ejemplo yo ahorita soy un nivel 700 Vamos a poner aquí en Custom Rank Y ya solamente pondríamos el nivel que queramos Y listo vale Tenemos aquí el Key Editor Que van a poder Actualizar sus skills Remover y todo esto Más Stacks Para actualizar las estadísticas al máximo Y la parte de Unlocks Que como ven también podemos desbloquear Todos los vehículos Todas las pinturas Para chutes Tatuajes Desbloquear todas las investigaciones del Bunker Desbloquear todas las armas Y muchas otras cosas más Vale Tenemos aquí la parte de protecciones Que también tenemos Buenísimas protecciones Como ven Tenemos aquí el Kit Protection Skid Crash Anti-report Es que eso está buenísimo Sin las notificaciones Podemos activarlas Como ven Aquí nos van a Nos va a avisar el Mod Menu Si nos quieren explotar Si nos quieren crashar Si nos quieren dar dinero Si nos quieren reportar Así que eso está buenísimo Vamos a la parte de Online Que como ven solamente tenemos aquí la opción de Sesión Que sería para cambiar así Hacia una sesión nueva Por ejemplo una sesión por invitación Una sesión privada Una sesión libre Todo esto Aquí vamos a poder poner el ID de una persona Y nos va a mandar hacia la sesión de esa persona Aunque no nos tenga agregadas No nos tenga bloqueadas Pues vamos a poder entrar Esto está buenísimo También el Scoop Prácticamente sería para ocultar nuestro Nuestro nombre verdadero Nuestro nivel Nuestro Money Y todo esto Entonces está buenísimo No nos va a quitar nada Simplemente nos va a ocultar Prácticamente nos va a disfrazar Entonces eso está bueno Tenemos aquí el Bloquear amigos Todo esto ¿Vale? Vamos aquí a la parte de servicios Que sería pues para pedir Por ejemplo Bull Shark Pedir Strip Un helicóptero Todo esto Esto también está funcionando muy bien Pedir el equipo balístico Ahí estaría Y Darko Series Por ejemplo serían los Jugadores que están en la sesión Esto también está buenísimo Por ejemplo tenemos Para espectar a un jugador Tenemos el Teleport to Player Tenemos Give our Weapons Le vamos a poder dar armas a los demás jugadores Truth Money Free Shard Explotar Esto también está funcionando muy bien Estas pues son opciones troll Así que no las recomiendo para nada Mucho menos en una sesión online Como ven Está buenísimo este mod menú Vamos a la parte de atrás Y pues sería todo Aquí en la parte de Spawn Tendríamos para spamear un vehículo Y todo esto Vamos a spamear el vehículo Que nosotros queramos Por ejemplo podemos spamear Un vehículo militar Un Sport Un Super Ahí lo seleccionamos Y listo Ahí lo tendríamos En la parte de Main Tendríamos para Para modificar el vehículo Vamos aquí a vehículo Vehicle Y por ejemplo aquí tenemos El Wood Mode Tenemos el Auto Reparar El Boss Esto también está funcionando muy bien Ahí lo tenemos Tenemos vehículo Zoom Podemos activar con la tecla E Y muchísimas otras opciones más Como ven Mod menú completísimo Creo que más que nada Lo mejor de este mod menú Es el Recovery Es el Recovery sin duda ¿Vale? Así que pues si quieren comprar este mod menú Adelante Allá abajo en la descripción Les voy a dejar el link de la página Para que vayan a Comprarlo Mod menú que vale completamente la pena Así que pues Hasta aquí vamos a dejar este video Espero les haya gustado Si fue así no olviden Reventar ese botón de like Suscribirse Y compartir ¿Vale? Así que sin más que decir Nos vemos la próxima Y bye ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.